Hola amigos mi nombre es Karina Fuentes y hoy te voy a enseñar a hacer estas hermosas botitas navideñas con el tubito del papel higiénico para que reciclemos lo primero que vamos a necesitar es el tubito que deja el papel higiénico luego contamos tres dedos y cortamos eso es una super idea amigos para que decoremos con materiales reciclables luego vamos a cortarlo a la mitad para hacerla un poco más chica porque es una mini botica entonces la vamos a hacer más chiquita porque el rollo ya sería muy grueso entonces vamos a enrollar a donde creamos ya justo y pegamos con silicona luego el restante que nos quedó vamos a cortar un dedito o mejor dicho un poquito más delgadito y el tubito que ya habíamos pegado lo vamos a pegar telita el color que queramos en este caso yo lo hice navideño pero ustedes lo pueden hacer del color que gusten un color rosado para niñas, azulito, lo que ustedes gusten para niños en este caso yo lo hice navideña ustedes las pueden hacer como les digo el gusto de cada quien luego que ya lo hayamos forrado vamos a cortar todo lo excedente y así nos va quedando super hermoso luego vamos a pegarle el bordecito que cortamos así y vamos a simular un zapatico miramos el tamaño que queramos y pegamos con silicona luego lo vamos a tomar la parte de abajo como están viendo y le vamos a echar bastante silicona y lo vamos a poner en un cartón que también es reciclable y luego vamos a cortar luego que ya hayamos cortado le vamos a echar en el centro peguita y le vamos a poner algodoncito o espumita lo que tengamos y luego vamos a pegarle otro pasito de tela del gusto de su preferencia y la pegamos de esta manera vamos a pegar todos los bordecitos para forrar el zapatico recogemos bien miremos que esté bien todo bien pegadito y cortamos lo excedente le volvemos a echar pega que nos quede todo bien sujeto que no quede ni un pedacito levantado bien sujeto para que quede bien seguro y bien bonito luego la vamos a coger y le vamos a echar bastante peguita en la parte de abajo y le vamos a hacer la suelita con foamy del color que ustedes gusten y recortamos bueno amigos también los invito para que por favor se suscriban a mi canal de youtube que en el primer comentario les estaré dejando el link amigos después vamos a tomar otro color lo pueden hacer de foamy de tela el color que quieran en este caso yo tomé este y simplemente vamos a pegar por todo el bordecito amigos los invito a que se suscriban a mi canal en youtube en el primer comentario les voy a estar dejando el link de youtube para que me sigan en youtube y también en esta página de facebook para que me sigan luego que forramos todo el borde vamos a cortar el excedente y miren como nos va quedando de precioso cortamos todo el bordecito y miren ya que está súper lista está súper hermosa y muy fácil como ustedes pueden ver luego ya sea con algodón o con esta telita que yo tengo que sería mucho mejor que queda más firme vamos a cortar un bordecito y lo vamos a pegar en toda la parte de la botita en la parte de arriba para que se vea como mucho más hermoso luego que ya lo hayamos pegado bien vamos a cortar el excedente con la tijerita cortamos todo lo que veamos que no está bien puesto y listo miren como nos queda de hermosa aparte de esto vamos a tomar otro o si tienen moñito lo toman pero en este caso no tengo moñito entonces voy a hacer una tirita con este color que es súper hermoso y voy a hacer un moñito lo pegamos con silicona miren súper fácil luego recortamos que no quede tan largo así como estamos viendo pulimos bien y lo próximo es pegarlo con bastante silicona ahí ustedes lo pueden poner en la parte que quieran yo lo puse en esta parte y se ve súper hermoso amigos bueno y miren como quedan de preciosas la verdad a mí me encantaron y yo sé que ustedes también y también sé que lo van a hacer amigas yo en este caso la iba a dejar así pero luego dije no vamos a echarle pinturita blanca acrílica no hay ningún problema no pasa nada le echamos la pinturita así como están viendo ahí con mucho cuidado miren para que quede un poquito como más linda pero igual no importa si no la pintas porque igual es como para echar cositas para guardar cositas o para decorar pintamos con cuidado como le digo el gusto de cada quien si quieren no lo pintan igual de las dos formas se ve súper hermoso miren miren mis amores así es como queda queda súper precioso y así queda con cositas que le podemos guardar amigos si les gustó denle like suscríbanse a mi canal para que den parte de esta hermosa familia un beso bien grande chao chao